Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 17 de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la vigencia de la orden ejecutiva que declara la situación en Nicaragua como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y que establece sanciones para ciudadanos que apoyen a la dictadura de Daniel Ortega. Biden detalla que la situación en Nicaragua plantea una amenaza por la respuesta violenta del gobierno de Nicaragua a las protestas de 2018, así como el continuo desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. La emisiva de Biden a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado también señala el uso de la violencia indiscriminada, las tácticas represivas contra civiles y la corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua. En octubre de 2022, Biden enmendó esta misma orden ejecutiva y amplió su rango de acción para sancionar a representantes y entidades de los sectores de la economía nicaragüense que apoyen a la dictadura orteguista. Rosario Murillo fue la primera alta funcionaria sancionada por esta orden ejecutiva en noviembre de 2018. Diplomáticos y funcionarios con experiencia en Centroamérica consideran que la renuncia del secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, Berner Vargas, es una manifestación más de la paranoia con la que actúa el régimen de Ortega y Murillo, o que Vargas desobedeció alguna indicación del binomio dictatorial que decidió separarlo del cargo. La renuncia del nicaragüense sorprendió a todos los funcionarios del SICA y de los gobiernos centroamericanos que seguían de cerca su desempeño profesional porque nadie cree que él haya renunciado por voluntad propia. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, comunicó al SICA que Berner Vargas presentó su renuncia a la vez que adelantó que el régimen sandinista presentará a la brevedad una terna de candidatos para elegir al sucesor que continuará en el periodo correspondiente a Nicaragua de 2022 a 2026. El economista nicaragüense Enrique Sáenz, que conoce el funcionamiento de los organismos multilaterales, asegura que la presunta renuncia es un absurdo, porque el secretario general del SICA no tiene por qué renunciar ante el gobierno de Nicaragua, porque no se trata de un nombramiento sino de una elección, por lo tanto tendría que renunciar ante el órgano que lo eligió, en este caso el SICA. Lea los detalles en confidencial.digital. La unidad de inteligencia económica del diario The Economist mantuvo su previsión de que el PIB nicaragüense tendrá un crecimiento promedio mediocre de 2.6% entre 2025 y 2028, por lo que no descarta que se ralentice el crecimiento explosivo que han mostrado las recaudaciones tributarias durante los últimos años. El documento analiza que aunque el gobierno ha logrado extraer más ingresos fiscales de las empresas en los últimos años, es probable que el lento crecimiento económico y las malas relaciones con el sector privado detengan esa tendencia. Por lo tanto, concluyen que los ingresos y gastos gubernamentales no lograrán seguir el ritmo del crecimiento del PIB entre 2024 y 2028, alertando de las debilidades en las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y otras empresas estatales en ese periodo. Lea el análisis completo en confidencial.digital. En los interrogatorios en el chipote hasta di clases de economía, relata el exreo político y excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, en esta entrevista que te recomendamos en nuestro canal de YouTube. Lo que está pasando ahorita en el llamado sistema judicial, que en realidad el sistema judicial de Nicaragua ya no está operante. Te acabo de comentar cómo fue llevado el caso mío. Estoy seguro que la verdadera mandamada de Nicaragua, que la Rosario Murillo ya había decidido a este hay que darle nueve meses, a este hay que darle un año y medio, a este hay que meterlo por dos años, a este no hay que ponerlo en línea, no hay ni siquiera que llevarlo a la cárcel, en fin, ella es la que estaba tomando decisiones y ese juez o esos jueces con quienes yo tuve contacto no tenían absolutamente o no tenían ninguna independencia. El excanciller habla sobre su experiencia en la cárcel, la represión en Nicaragua, la política exterior de Ortega y sus relaciones con Estados Unidos y China. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.